Buenas tardes a todos, estamos en Nápoles y vimos un puestito que dice usa papel higiénico para limpiarse el orto, el culo, la parte posterior del cuerpo, el ano y nos encontramos papel higiénico con la cara de CFK, Cristina Fernández de Kirchner también tenemos de Ronaldo, de Messi, de Donald Trump, del Pipita Higuaín y de varias personas italianas que nosotros no conocemos pero este, díganme si no, es el mejor de todo ¿qué hacemos? ¿lo compramos? ¡sé! nos limpiamos el culo con Cristina Fernández de Kirchner